Tenemos a Fede Gómez, que ha estado justamente visitando la terminal de ómnibus de nuestra provincia. Así es, estuvo recorriendo la terminal para saber cuáles son los destinos que buscan los sanjuaninos en esta segunda quincena. Recordemos que con este programa de la provincia San Juan para San Juaninos, se busca mucho justamente lo que es el turismo interno, se está fomentando mucho el turismo interno y la gente viaja por los departamentos alejados. Sin embargo, fuimos a preguntar qué pasa con los destinos de Argentina, qué pasa con Córdoba, con la costa, qué está pasando. Así que vamos a escucharlo a Fede Gómez, que nos da un pequeño pantallazo de cómo está la terminal de ómnibus de la provincia de San Juan. En el terminal de ómnibus vinimos a ver qué tal el comienzo de la segunda quincena para ver cómo estaba el precio de los pasajes y demás, más la convocatoria. Puntualmente, algunas empresas, las que van a la costa, más que nada, son las que indican que se ha caído un 50% sostenido. Lo que es la compra de pasajes. Lo que se está vendiendo mucho son, en los lugares dentro de San Juan, Valle Fértil, Calingasta, Barrial. Para tener una idea, más o menos, un ticket a Calingasta, Barrial, exactamente, está en 5.100 pesos ida solamente. Al Valle, 10.000 pesos ida y vuelta. Y según nos indican desde la empresa, que es Vallecito, está todo el día así. O sea, siempre, siempre, siempre está colmado de gente. Por ejemplo, otro destino, Andesmar, nos indica que a la costa no están poniendo refuerzos, pero sí los micros que están disponibles se llenan al momento. Igual que lo que es la gente del Triunfo, indica que lo que es Ava Real, también no están poniendo refuerzos, pero sí llenan todos los micros. Lo que no hay en la costa, en algunas otras empresas, es el boom de otros años de gente que pida reservas o que pida con tiempo los ticket pasajes. Recordemos que un pasaje en promedio, aquí en Terminal de San Juan, para ir a la costa atlántica, está cercano a los 77.000 pesos. Por eso, en resumen, esta es la visión que tenés de la terminal a día de hoy. No hay mucha venta de pasajes y la gente está eligiendo, más que nada, el destino San Juan. Gracias.